Cuba Información Cuando alguien dice que en Cuba no se celebran elecciones, son perseguidos las personas homosexuales y la iglesia, y cubanos y cubanas no pueden salir de su país, está diciendo en tres frases cinco cosas que hoy, desde luego, son mentira. Y lo más grave es que no lo dice alguien en algún momento, sino que lo llevan décadas repitiendo en todos los países, en tribunas políticas, en periódicos, en televisiones, en parlamentos, en debates. Bueno, este es el fragmento, o un fragmento, del prólogo de este libro, Cuba, verdades y mentiras, un libro que presenta a Cuba Información, precisamente en estos días. Es un argumentario urgente frente a la desinformación diaria, es un trabajo de batalla política, de batalla informativa, es una herramienta para aquellas personas que quieren defender a Cuba, a la revolución cubana, en cualquier ámbito, en el ámbito privado, en las conversaciones, en un debate, incluso en una entrevista, en un medio de comunicación, y aborda diferentes temas que son ítems o mitos mediáticos, desde la democracia, los derechos humanos, la supuesta homofobia institucional, si hay o no libertad de culto religioso, si realmente la gente se va del país en masa, como dicen, etcétera, etcétera. Todos estos tópicos, como si realmente existe o no el bloqueo, muchos medios nos dicen que el bloqueo es una especie de invento del gobierno cubano para justificar su fracaso económico. Bueno, pues, a todo eso responde con datos y con argumentos este libro, que es un argumentario, decimos, para, sobre todo para el uso de aquellas personas, no solamente que militan en la solidaridad con Cuba, sino también que tienen a Cuba en el corazón y que simpatizan con un proyecto de humanismo como es el que representa la revolución. Y, bueno, pues ahora estamos en plena campaña de presentaciones. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Sí, yo creo que es un libro de trinchera, por llamarlo de alguna manera, un poco de trinchera informativa, en la línea de todos esos contextos que nos encontramos, de frases que se empiezan a naturalizar, que ni siquiera se sabe de dónde surgió originariamente, sino que es una idea que viene, que viene, que luego se expande en los medios de comunicación y que se vuelven a utilizar una y mil veces, ¿no? Que puedes encontrártela tanto en una conversación en un bar, que te puede llegar a tus oídos como en una tertulia con grandes expertos, ¿no? En sí, las ideas es como que se pueden mover, ¿no? Simplemente porque son frases hechas que se intentan transformar en sentido común y lo que tratamos de trabajar en este libro yo creo que es justamente todo lo contrario, ¿no? Mostrar datos, argumentos concretos y desmentir eso, ¿no? Es un trabajo muy profundo en esa línea, ¿no? Y sí que es verdad que yo destacaría como tres cosas muy importantes alrededor del libro, ¿no? Y una de ellas es cómo se gestó, ¿no? Es decir, tú comentabas y lo ponen en el propio libro, en el propio título, ¿no? Es un argumentario, es decir, vamos a argumentar y vamos a llevar una batalla con datos, vamos a librar una batalla con cosas concretas y no con frases hechas que se han repetido a lo largo de los años, ¿no? Porque al final va a terminar siendo, los grandes medios al final lo que terminan haciendo es que aquella frase que decía Goebbels de una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, pues bueno, nunca va a ser verdad, pero sí que se naturaliza, ¿no? Y termina siendo muy parecido a la verdad y eso es muy peligroso, ¿no? Por otro lado, sí que es verdad que hay otra cuestión que yo destacaría como muy importante y es que surge del propio movimiento de solidaridad, ¿no? Es decir, identificar que hay muchísima gente que es solidaria con Cuba, con la Revolución Cubana, pero que muchas veces no tienes el dato a mano o no tienes, o tú mismo te pones muy mal cuando escuchas ciertos argumentos y no puedes rebatirlo porque la propia indignación te puede, ¿no? Bueno, pues este argumentario justamente lo que trata es de aportar esos elementos de una manera muy concreta y yo creo que muy didáctica, ¿no? Y por otra parte sí que destacaría la buena acogida que ha tenido hasta el momento, ¿no? Es decir, en los lugares que se ha presentado, de hecho se ha presentado en la Feria del Libro en La Habana, tuvo una acogida muy buena en la propia Cuba, ¿no? Y eso es un muy buen síntoma porque significa que la propia Revolución Cubana también se siente identificada con lo que se ha destacado en este libro, ¿no? Ahí en la Feria del Libro de La Habana se presentó el libro por parte de Arlene Rodríguez de Rivet, periodista conductora de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, por Enrique Uvieta, es el director de Cuba Socialista, que es la revista teórica del Comité Central del Partido Comunista, y realmente yo allí comprobé que aunque es un libro que no está hecho para Cuba, no está hecho para los cubanos y para las cubanas que viven allá, sino está hecho para un público exterior, también es un trabajo que interesa a los periodistas de Cuba. Y, como tú decías, muchas veces esa indignación que sentimos aquí lo sienten mucho más en Cuba, los periodistas cubanos, cuando reciben todos esos ataques mediáticos, todas esas mentiras. Y muchas veces esa indignación, ese calor, impide muchas veces defender con cierto pasmo a veces y equilibrio las verdades, las verdades de Cuba. Y eso lo reconocía la propia periodista de la televisión cubana, decía, es que realmente ustedes, viendo las cosas desde fuera, a veces defienden mejor nuestra propia realidad. Que nosotros que estamos aquí dentro y estamos con el volcán, muchas veces, de la indignación ante tanta estupidez y tanta mentira que realmente nos insulta y nos escupe. Y no tenemos a veces la capacidad de enfriarnos un poco. Y bueno, ustedes como que lo tienen más fácil. Eso es algo que nos decían. Tú has, Mila, ha repasado alguno de los temas, si hay alguno que realmente te parece particularmente interesante para el público. Sí, la verdad que el libro está bastante completo y aparte de ser una guía bastante orientativa de lo que es la realidad cubana, desmonta todas esas mentiras y todas esas calumnias que siempre se están hablando de Cuba. Yo creo que es válido también lo mismo para el cubano que esté fuera o para la persona del exterior o para los cubanos que estén en la isla que puedan, no sé, mostrar a través del libro pues unos datos oficiales de la verdadera realidad de la revolución cubana. Por ejemplo, uno de los temas que yo estaba mirando y es un tema que siempre ha sido muy discutido hasta dentro de nuestro propio colectivo, ¿no? el tema de la emigración, el tema de la emigración de Cuba que yo por ejemplo en el año 93 aparte, bueno, vine casada pero fue un tema que también, fue una situación en la que en ese momento el salir de la isla me provocó como cierta nostalgia porque lo que vino detrás del año 93 fue la emigración de los balseros en el año 94 y aquello fue súper duro y muy conflictivo. Fue una emigración donde basado por las medidas que se habían acrecentado tras la caída del muro de Berlín en el año 89, esas medidas de la ley Herbalton y todas esas medidas que encrudeció el propio gobierno de Estados Unidos pues fue lo que provocó la emigración en aquellos tiempos. Yo creo que durante todos estos años y en muchos países de Latinoamérica el ahogo económico que siempre está implantando Estados Unidos por los países en vía de desarrollo es el motivo fundamental por lo que la gente emigra. Entonces Cuba es uno de los casos que muchos de los que hemos emigrado hoy por hoy sí, estamos en el exterior pero seguimos siendo fieles defensores de la revolución cubana porque uno reconoce que uno no sabe lo que tiene dentro hasta que lo pierde entonces ya en el exterior al final pues viendo la situación económica el trabajo precario que tienes que aún siendo un profesional con buena formación el trabajo que tienes que acceder en estos países es súper precario entonces es de poco reconocimiento y en Cuba al final el asumir un puesto de trabajo en igualdad es algo que nos hace crecer y nos hace valorar a uno mismo pero es cierto que la situación económica es duro, es difícil. Esto es un excelente libro, o sea el argumentario, Cuba verdad y mentiras es un excelente libro porque esos tópicos que se repiten a lo largo de los años se amplifican por las grandes corporaciones mediáticas al servicio de las políticas del imperialismo norteamericano se han venido asentando y creando estados de opinión en no pocas personas a nivel del mundo. Es verdad que Cuba cuenta con un extraordinario movimiento solidaridad lo ha contado y lo cuenta desde el principio de la revolución pero es cierto que ahí están reflejados los 25 tópicos más recurrentes y que han sido parte de la guerra mediática contra Cuba y se refuta también con las verdades y los argumentos de la revolución cubana contra ellos lo que pasa es que el poder de las corporaciones mediáticas pues indudablemente es grande y es una lucha sostenida que todas las personas solidarias las personas, los revolucionarios no solo de Cuba, del mundo pues tienen que refutar y esto es un excelente material para tener esos argumentos y esas municiones para refutar las constantes mentiras que el imperialismo norteamericano dentro de esa guerra mediática y las campañas que realiza pues tienen desde a lo largo de los años contra Cuba se cae por su propio peso, lo que pasa es que hay que divulgar más hay que transmitir más y mejor y este es un material yo creo que en esta lucha, en esta batalla por la verdad es imprescindible. Con prólogo de Pascual Serrano, con dibujos, con viñetas del dibujante vasco Tasio hemos publicado este libro que va a estar además a la venta a través, muy pronto a través de la página web de Cuba Información, cubainformacion.tv que va a ser distribuido también a través de diferentes organizaciones del movimiento de solidaridad que va a ser presentado en algunos sitios, hace poquito se presentó en Valencia y pronto se presentará en varios lugares del País Vasco y pensamos que va a tener buena acogida porque prácticamente las poquitas presentaciones que se han hecho en Cuba se hicieron cuatro, no era una presentación de venta pero era una presentación informativa vamos a decir pero desató como un gran interés y en la única presentación fuera que se ha hecho que es la de Valencia pues yo creo que fue muy exitoso, se repartieron muchos libros hubo un gran interés, ahí estuvo el propio Pascual Serrano presentando el libro que se sorprendió incluso él del interés incluso la venta de libros que se hicieron a partir de un acto que organizó la Asociación de Amistad con Cuba de Valencia, José Martín Estamos en un momento en el que todos estos tópicos están volviendo a escena tanto con las agresiones que estamos viendo a Cuba pero también las que están llegando a Venezuela que colateralmente llegan también a Cuba y desde luego son siempre las mismas lógicas las que estamos viendo y mencionaba el caso de Venezuela porque está siendo sangrante en los medios de comunicación pero es que Cuba lo lleva viviendo desde el inicio de la revolución y de ahí el que se hayan naturalizado tantas ideas y que sea tan importante el elaborar un libro como este tendría que haberse hecho otro también a propósito de Venezuela o dejar tiempo para que se empiecen a gestar todo este tipo de barbaridades que dicen pero sí que es verdad que así como ellos han tenido ese caldo de cultivo a lo largo de todas estas décadas es fundamental que el movimiento de solidaridad haya sacado un libro como este y sobre todo que tenga esa perspectiva de buscar datos y de buscar argumentos para entrar en un diálogo en los mínimos espacios que surjan porque en el momento en el que tú muestras datos y muestras una argumentación racional van a tener que salirse de ese espacio cómodo de en Cuba hay homofobia en Cuba, bueno pues no es decir no la hay sino de la hay pero hay que resaltar una cuestión, toda una serie de cuestiones que no se pueden comparar y no se pueden sobre todo el abordar como lo están abordando ellos entonces desde ese punto creo que el libro además muestra también una gran capacidad autocrítica es decir no niega cosas desde la nada sino que las elabora y las trabaja y sobre todo explica los problemas que existen en Cuba que son reales pero muchas veces hay que ver si los problemas de Cuba son tan grandes como dicen si son mayores que los de otros países capitalistas de la zona que no tienen bloqueo económico por ejemplo es decir que sobre todo ya digo no niega sino que compara y yo creo que ese es el elemento informativo más importante y de argumento los ataques que ha recibido la revolución cubana y el pueblo cubano que es el protagonista de una obra hermosa, extraordinaria en esa guerra mediática son tan cínicos estos medios y los que representan a los medios y los que son punta de lanza de esos medios que no hablan, no mencionan nunca de esa política tan criminal sancionada en la Asamblea General de Naciones Unidas que es el bloqueo económico, financiero y comercial eso está desde el primer minuto pudiéramos decir del triunfo de la revolución se ha ido extendiendo tiene carácter extraterritorial sanciona a empresas subsidiarias de Estados Unidos en terceros países, sanciona a bancos es decir, es un bloqueo económico, financiero y comercial que es la violación más flagrante de los derechos humanos de todo un pueblo y que no, el pueblo cubano ha resistido a eso y ha avanzado los avances sociales son incuestionables sin embargo, siguen los ataques siguen los tópicos, se repite y aquí lo que vemos es, o lo que hay es la eterna lucha de clase es la lucha de clase de un modelo alternativo al modelo capitalista, neoliberal, imperialista, hegemónico que tiene como estandarte o como campeón olímpico de la maldad a los Estados Unidos a las distintas administraciones de los Estados Unidos es decir, que Cuba ha demostrado la validez del sistema político, económico y social que nos hemos dado los cubanos por cuanto los logros que ha obtenido a pesar de una guerra feroz que continúa están ahí hay que divulgarlo hay que potenciarlo y la gente se van dando cuenta claro, no se puede estar aquí aparece algo importante y es vamos a comparar a Cuba con su entorno geográfico geopolítico geoeconómico y veremos a ver recientemente ahora hemos visto que Cuba está entre los en segundo lugar de los países de mejor salud de América Latina y el Caribe ese es un logro extraordinario únicamente detrás de Canadá una potencia primero de América Latina y segundo de América es un logro extraordinario eso es gracias a la revolución sin embargo siguen hablando de dictadura siguen hablando o sea son los tópicos que recoge este libro que son refutados por este libro y que está es un material excepcional para la lucha contra la manipulación y contra la mentira y contra la mentira y contra la mentira